bueno gente como están yo estaba acá mirando las ubicaciones en las cuales las cuales tengo que ir y estoy viendo que estoy lejos de todo o sea y a la primera que vamos a ir está por acá por paleta así que ya que estoy en el cosaca vamos a aprovechar la ventaja del cosaca de poder viajar rápido a través de todo el mapa sí y vamos a ir a paleto si así ya arrancamos rápido con esto ven acá por ejemplo tenemos que spawneamos en paleto forest así que vamos a ir a paleto forest si nos cuesta 2000 el viaje pero bueno vamos a poner en la balanza el tema de que nos olvidamos de tener que llegar hasta la otra punta del mapa sí y aparte tenemos el sparrow almacenado en la piscina central sí con lo cual es simplemente salimos con el sparrow y es un viajecito hasta ahí está bien una vez que pintamos o agarramos o vendemos lo que vamos a vender ahora después tenemos que esperar a que arranquen los rotores y demás y para poder despegar pero me parece que es más económico en cuanto a tiempo con respecto a tener que andar dando vueltas con la presa de mk2 si bien vamos a hacer el camino inverso porque vamos a empezar en el norte y vamos a terminar en la ciudad pero yo creo que es que es negocio sí así que bueno vamos a venir a la zona como quien dice al banco de paleto forest que no sé si jugar en el campaña pero tenemos que robarlo con los tres con los tres personajes así que bueno vamos para esta zona en donde tenemos el primer dealer y la camioneta armada así eso sí esta semana no tenemos la pistolita como estaba en la semana pasada recuerden que ese ese esas armas de la camioneta armada rotan semanalmente sí así que ojo con eso bueno aterrizamos el sparrow si quieren que chusmiemos también las armas que hay la camioneta armada les parece bueno ahí vamos a ver no pasa nada venimos a esta zona vamos a ver si tengo productos bueno al menos ácido tengo bien esto también tenemos y esto también tenemos la pregunta es tengo de esto bueno uno tengo al menos el haber comprado o sea porque acabo de comprar o sea compré productos pero me parece que no no lo llamé a mucho o sea ya me a todos los otros en realidad ya me a todos los otros pasé por el salón de maquinitas pero miren casi se queda sin suministros porque la carga de suministros completa cuesta 60 mil si cuesta 48 mil eso significa que está casi vacío así que bueno le compramos los suministros así que bueno ya tenemos la 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 compra de los suministros de mut más la primera venta de al dealer realizada si ahora vamos a la camioneta armada que la tenemos acá ahí la están viendo si vamos a simplemente consultar a ver qué es lo que hay ven el lanzacohetes si que al menos a mí me gusta este este esta personalización si el acabado de trevor básicamente y después bueno están los otros los otros tintados pero bueno y es bueno hay mucha otra cosa mucha cosita más si el lanzagranadas quizás pero lo podemos comprar en cualquiera munatio si la escopeta de combate quizás tengamos en cuenta que ésta la podemos comprar un isla creo que se desbloquea en callo perico creo no sé si no la tienen comprada si la pueden comprar acá directamente así que mariju si estás viendo esto vos que creo que no la habías encontrado en callo perico fíjate igual ahora cuando te vean llamada probablemente te lo recuerde así que bueno ahora vamos al segundo al segundo objetivo de hoy si ahí estoy con ustedes bueno ya estamos sepan desde ya que estoy medio congestionado por el tema de los cambios de clima y demás así que si ven que que paro que meto algún estornudo así medio intenso entre medio es por eso cambio de clima así que nada bueno lo que les decía acá lamentablemente a esta ubicación a la cual estamos yendo ahora no puedo ir con el cosa casi o sea podría acercarme por la otra costa si podría acercarme pero tampoco sería que ahorraría demasiado tiempo así que ya fue vamos con el esparro estoy pensando que les pude haber comentado en donde es para un helicópteros en paleto por las dudas de que arrancas en el paleto y empiecen a hacer la ruta en el helicóptero pero se me olvidó o sea les comento les muestro si donde es para un helicópteros muy frecuentemente es acá que es la comisaría de paleto pues para un arte en el helipuerto que está por acá o en las afueras del helipuerto si que hay una rejita de color verde bueno del otro lado de la reja te pone también como quien dice por las dudas y de que no lo supiesen y quisiesen subirse a un helicóptero y hacer este recorrido con el helicóptero ya que hoy vamos a hacer uso del esparro bueno pueden es para un arte mavericks anilator si no me equivoco y fruggers creo no era frugger el helicóptero bueno acá tenemos el primer cartel del día de hoy sí y ahora nos vamos a pegar una vueltita como para el observatorio sí así que hay mucho más que comentarles y primera ubicación de los carteles estaba acá en donde hacemos la primera misión con dax ahora simplemente nos vamos a al observatorio que ustedes saben dónde está el observatorio está en la mitad del mapa así así que lamentablemente por más que quisiese buscar una nueva sesión e ir con el cosas acá estaría como con esta ubicación saldría lejos de la ubicación y de igual manera tendría que hacer un viajecito bastante largo con el helicóptero así que tampoco es que me ganaría mucho tiempo diferente sería si las ubicaciones estuvieran cercanas o próximas a la costa sí ahí quizás sí me sale a cuenta agarrar el 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 cosaca viaje rápido y salgo con el esparro y miren me parece que es algo más rápido el esparro que las motos el la opresor mk2 sí hay cuánta a qué velocidad vemos vemos que estamos yendo a más de 140 y la opresor mk2 que va a 130 es más maniobrable sí y yo ya me pasé me pasé de la ubicación por estar mirando el velocímetro disculpen qué pendejo bueno acá tenemos el el observatorio vemos que está ya a lo lejos sí si bien dije ahora vamos para el observatorio no vamos concretamente al observatorio veníamos como consentido el observatorio sí pero venimos a esta ubicación que si bien no es el observatorio está cerquita sí o sea está relativamente cerca del observatorio bueno aterrizamos acá recuerden esto lo estoy haciendo con un esparro lo pueden hacer con cualquier helicóptero así no es necesario un esparro o un bus bueno le vendemos a este que bien tenemos otro de coca para vender eso me sirve lo cual significa que me falta solamente uno de coca para poder terminar con las ventas y que los otros productos tenga stock suficiente así que nada vamos a ir al dealer que al dealer al cómo se llama esto al siguiente cartel sí que está como yéndonos para chumas si este sí quizás justificaría el buscar una nueva sesión e irnos a la zona de chumas con el cosa de cap pero ya fue vamos directamente en el helicóptero lo tenemos el helicóptero acá y quizás alguno me pone de fondo y le prefiere ir siguiendo la ruta así como voy haciéndola yo y bueno si le sirven mejor y si no le sirve bueno sepa que si con él con el cosa que se va a chumas puede salir del cosa acá en chumas y ahí tienen el tema del cartel si lo tienen en la estación de servicio que está acá delante nuestro ahí está la estación de servicio y ahí está el cartel que ya de ahí acaba de espalda así y que piaquita pero ya es viernes por suerte así que bueno venimos acá no sé cuántos vídeos llevamos ya de carteles diarios creo que más de 45 debemos llevar con lo cual tengamos para tener más o menos una idea son que a 100 mil a 100 mil de dinero por día que son cuatro millones y medio 45 vídeos para hacer que solamente llevan que poco más de 10 minutos ir a las ubicaciones si están cerca yo creería que es negocio sí o sea cuatro cuatro millones y medio nueve millones si lo hacemos en los dos personajes todos los días o sea no sé ustedes pero yo creo que parado para lo que implica ir a las 10 a las 5 ubicaciones o 10 ubicaciones y lo hacen con los dos personajes como lo hago yo es un plus interesante que quizás un día solo no se note porque son solamente 100 mil pero si lo hacen todos los días si el tema de los carteles estoy diciendo nada más en los dealers porque los dealers implican una inversión más grosa que vendría a ser los negocios de motociclistas el tema del laboratorio de ácido el tema de invertir en en suministros o hacer las misiones de reabastecimiento si así que bueno eso sí involucra un poco más de tiempo o un poco más de dinero pero si no tienen los negocios yo creo que ya con nueve millones o cuatro millones y medio a alguno de los tres negocios de motociclistas que necesitan se pueden haber como se pudieron haber comprado ya pues allá se pudieron haber comprado alguno de esos negocios alguno o algunos dependiendo la ubicación recuerden que yo cuando estaba en la semana de descuento con los negocios de motociclistas estaba pensando en el personaje secundario comprar los tres negocios en paleto con la finalidad de reabastecer rápidamente a cada uno de los negocios comprando suministros pero después por suerte se me fue la idea porque digo no lo que falta es que me ponga a tener que no 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 porque yo me conozco y en el personaje secundario solamente los carteles y callos pericos y el bunker cada dos días eso sí pero no no porque yo me conozco y sé que después voy a empezar a farmear con eso también y no muchas horas de juego bueno ahora nos venimos como para el aje de gerald sí y ahí tenemos el cartel que estamos viendo que el encargo de madrazo también está por la zona de acá de el barrio por así decirlo así que bueno vamos a ver a dónde nos toca el encargo de madrazo y karma nos pide o no recuerden que esta semana ya está pagando normal si en lugar de 60.000 paga 30.000 sí así que tengan eso en cuenta bueno carteles 4 de 5 y acá por suerte tenemos todo cerca si ven ahora que vamos a tener las ubicaciones considerablemente más cerca que al principio del vídeo si usted sería más negocio tener una moto algún vehículo para movernos ya que la puesta en marcha es mucho más rápida que poner en marcha el helicóptero después aterrizar el helicóptero sí pero bueno ya llegamos hasta acá con el helicóptero vamos a usar el helicóptero sí ahí lo estamos viendo el último cartel lo vemos en esta zona aterrizamos igual vamos a ver es perfectamente aterrizable el helicóptero en cualquier zona si no lo pueden meter acá ahí ven una escalera amarilla lo ponen en el techo si no se hagan problema o sea el helicóptero lo pueden manejar y meter en donde quieran ustedes sí así que bueno y ahora vamos al último dealer que saben en dónde está el último dealer no también está acá no más o sea está recerca ya tenemos el último cartel recuerden que nos dan un plus de 25.000 al pintar el último hacemos el encargo de madrazo o lo hacemos después lo hacemos después por las dudas de porque hay que perderle a la policía bueno vamos al dealer que lo tenemos acá pobre dealer se abrazo se habrá pegado el susto de la vida que le cayó un helicóptero en la cara bueno le vendemos ácido el abredado tiempo suficiente que produzca todas las existencias de los de los productos que nos piden le vendemos los 10 recuerden que si tocan la barra espaciadora pone para vender la máxima cantidad así como si tocan la barra espaciadora cuando están comprando cuando están cuando están comprando por ejemplo munición en amunatio no les permite alternar entre comprar un cargador o comprar una cantidad más acotada de munición o comprar toda la munición disponible sí claramente en el último que es la coca en este caso no nos va por no nos va a permitir poner vender todo porque siempre nos compra uno de coca así que bueno después aprovecho también para comentarles si son nivel bajo o quizás no tienen los negocios de motocicletas mejorados pueden venir a estos a estos depósitos clandestinos hacen una misión que básicamente es recuperar los documentos para general y general después se encarga de llenarles de suministros a alguno de los negocios que tengan un que el negocio de laboratorio de coca o los negocios que tuviesen ustedes en propiedad así bueno a ver vamos a hacer el encargo de madraso a ver qué nos piden yo sé que está acá hacia adelante la zona si no mal sí es tema con pistola y qué es lo que hay que buscar a quién hay que buscar a este señor ok recuerden la ventaja de ir con el esparro o es que nos nos ahorra el tema de buscar el objetivo sí porque lo marca automáticamente y déjenme contarles que está acá seguramente que es donde me está marcando así que bueno vamos a aterrizar el helicóptero en el techo sí porque podemos y vamos a pegarle un tirito si recuerdo en la pistola era necesaria así que y después de lo que pasó la última vez que le pegó un tiro con con una ametralladora cuando pedía una sub ametralladora ahora va a ser siempre lo que pida bueno listo este listo ese a listo está el 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 objetivo eliminado bueno ese también está por las dudas y desde el mismo techo le sacamos una foto al objetivo que nos pedía confirmamos el encargo y ya nos vamos ya nos vamos o sea cuánto tiempo nos tomó nada y ahora nos vamos al aeropuerto internacional de los santos porque claramente ahí tenemos algo que buscar ahora lo único que hay que hacer es alejarnos no hace falta ni que nos ni que perdamos a la policía listo ven que nos llevamos 30.000 no son los 60.000 de la semana pasada tampoco son los 40.000 de la semana pasada si fracasamos porque vamos a ver si es una base de 30.000 como te van a dar 40.000 si fracasas no tiene mucho sentido si fracasas dan 15.000 esta semana que es lo que te dan habitualmente si así que bueno y ahora ustedes dirán aquí carajos venís al aeropuerto si ya buscaste si ya mostraste las cinco ubicaciones de los carteles las tres ubicaciones de los dealers y bueno ya que estamos falta el naufragio que está en la acá por esta zona está no si está por esta zona ahora no sé si está acá ahí lo están viendo yo ya lo estoy viendo bueno lo vimos tanto que lo chocamos en fin esperen que me está costando aterrizar si listo lo dejamos acá el esparro agarramos el naufragio que recuerden el naufragio representa un 25% más de dinero con respecto a solamente pintar los carteles y tampoco es algo muy imposible de encontrar si o sea no tienen que hacer ningún tipo de misión para que les salga de los naufragios así que yo les diría que aprovechen si así que bueno ya que estamos acá vamos a ver las ubicaciones de todo arrancamos por las ubicaciones de los carteles les parece por más que hoy arrancamos con un dealer bueno ubicaciones de los carteles las tenemos un cartel acá si el primer cartel recuerden que estaba acá en la tiendita después el siguiente cartel en la estación de servicio que está por esta zona si en esta estación de servicio más concretamente sobre esta paredo si que estoy acá ahora situado después el cartel que le seguía estaba por acá por el muelle creo que es esta paredo si esta paredo si después a donde más nos fuimos después nos vinimos al centro va al centro el centro es este se los presento si zona del maize bank nos vinimos a esta zona al al mercado de gabriela o de si de gabriela creo que es a esta zona que recuerden les dije la g de gerald y después terminamos en esta zona o sea que estos últimos estos últimos estas últimas estas últimas ubicaciones mejor dicho estaban relativamente cerca una de la otra así que bueno nos vinimos acá que recuerden estacionamos el helicóptero acá y el cartel estaba situado acá y esas son las cinco ubicaciones de los carteles del día de hoy ahora ubicaciones de los dealers recuerden el primero lo encontramos acá eh donde lo encontramos acá si abajo acá dentro de este complejo de apartamentos si después recuerden que la camioneta armada por las dudas se los comento estaba por acá si igual vamos a ver desde donde estaba el dealer se veía la camioneta armada y su ubicación si así que tranquilos el segundo dealer estaba cerca de donde yo les dije vamos para el para el observatorio si bien el observatorio está relativamente lejos si desde acá no van a ver la ubicación del dealer pero era como para darle un sentido al vector que iba a seguir desde acá así que dije bueno vamos para el observatorio de hecho vine por acá y cuando y me di cuenta cuando estaba por acá así que tuve que retomar bla 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 pero bueno está por esta casita si está acá el segundo dealer al cual acudimos después el tercer dealer estaba acá recuerden que vinimos al cartel número 4 el cartel número 5 si y después le pegamos un pequeño infarto del tercer dealer que estaba por acá que está por acá si y después vinimos a esta zona que es donde está el naufragio si así que si alguno quiere 25 mil extra por simplemente tocar una tecla pueden aprovechar y se vienen para acá si y ya estamos básicamente con eso y yo voy a aprovechar ahora para ya que estamos si preferencias voy a aprovechar y vamos a vender un vehículo porque me quedé sin lugar si y necesito un lugar para buscar alguno de los vehículos que hay esta semana así que permiso me soné con el micrófono abierto ¿no? si bueno sepan que eso es lo que les decía del tema de la congestión nasal bueno venimos acá y lo que vamos a hacer va a ser vender el champion no sin antes revisar los vehículos que hay si me gusta me gusta que nos podemos quedar el vehículo ese que en su momento yo lo compré si de hecho vamos a ver nos podemos quedar con el albani este el albani frankenestange por creo que son 20.000 o 10.000 ¿sí? el tema es que se vende por 336.000 la pregunta es ¿quiero quedármelo por poco dinero? siendo que ya lo tengo yo lo que creo que voy a terminar haciendo va a ser conservando este que me va a salir relativamente más barato y el otro que me salió más caro en su momento porque claramente por más de que haya estado en descuento por las fechas que son ¿sí? que estamos en el mes de halloween vamos a ver si sale ¿estaba por esta zona o no? acá no está pero por cierto si quieren el coche de los cazafantasmas está en oferta ¿sí? entonces está acá el legendary no te la puedo creer che ¿dónde está? ¿qué es un? o sea es un muscle pero acá no está estaría bueno que hubiesen puesto algo para insertar por nosotros mismos los nombres y verlo porque estoy viendo que no al parecer no está acá en la tienda para comprarlo y yo les quería mostrar el precio del Frankenstein 445 entonces si están esos tiene que estar el otro o sea está este está este y no está el otro no lo puedo creer ¿dónde está el otro? a ver especiales que estén especiales tampoco destacado tampoco dos puertas no es porque es para ah sí puede ser dos puertas pero no está así que ¿dónde estará? todoterreno no es ni 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 ahí es todoterreno de lujo tampoco creo que sea bueno qué raro no lo no lo estaría viendo el Key en Legendary motocicletas no es esto tampoco es y especial tampoco es bueno me quedé con las ganas de ver cuánto estaba costando el Frankenstein el auto ese esperen esperen vamos a bajar hasta el fondo porque quizás está en el fondo y no lo vi y yo estoy haciendo no no lo estaría viendo porque en Warstock no creo que esté no qué va a estar en Warstock qué va a estar en Warstock esto bueno ahí se quedó en fin la pregunta es esa vamos a vender el coso este sí el champion por la módica suma de 396.000 así que confirmamos la venta y por qué lo vende y no lo desmantelo porque la terminal la tenemos acá nomás entonces me sale a cuenta vender las cosas che dije las ubicaciones de los carteles y todo eso y me olvidé de las ubicaciones de los contrarrelojes ¿no? yo siento que no lo dije así que ahora lo voy a decir por las dudas y si lo repito les pido disculpas voy a poner dos veces las ubicaciones de los contrarrelojes ¿sí? pero siento que no las dije y recuerden que ahora una vez que el vehículo está en la calle ¿sí? o sea una vez que el vehículo está con en este momento en este trayecto deshuesadero terminal el daño que sufra sí lo vamos a ver afectado a la hora de cobrar no es así cuando por ejemplo estamos bien estamos haciendo el viaje obtención del vehículo deshuesadero ¿sí? cuando es obtención del vehículo deshuesadero podemos hacerlo pelota el auto no pasa nada no no sufre ningún tipo o sea sí sufre daño pero no sufre no tenemos ningún tipo de penalización a la hora de entregarlo en este caso eso sí es el daño se nos va a descontar de la ganancia final así que bueno dejamos el vehículo acá y somos 396.000 más ricos que antes y encima ahora tenemos espacio para aceptar algún otro otro robo del taller ¿sí? y por último pero no menos importante vamos a ir al club nocturno que siempre tengo algo para cobrar ahí ¿sí? porque si no se me llena la caja fuerte y bueno sabemos que no está bueno que se llene la caja fuerte del club nocturno porque estamos perdiendo o sea no estamos no está produciendo y recuerden que una parte importante es esa lo que genera de manera pasiva si busca nueva sesión no importa ¿y quién me habló? oh no 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 me habló marijo ¿y quién me habló? bueno club nocturno 100.000 miren y la fama está casi bajando o sea con lo cual en la próxima hora no hubiese cobrado 50.000 hubiésemos cobrado 45 o menos así que qué bueno que vinimos a cachusmear recuerden que si salimos y entramos con el modo pasivo activo del club nocturno la gestión del club que te invita el club va a ser 100% una de esas gestiones de expulsar a algún miembro del club así que sale a cuenta hacer esto ¿sí? o sea sobre todo si andan con poco tiempo si quieren pegarse una vuelta manejando y demás por la ciudad llevando algún VIP que se haya pasado de copas también lo pueden hacer pero sepan que si entran en modo pasivo va a ser 100% de estas que sale un puntito así que como después vamos a spawnear en la entrada del club yo voy a aprovechar ahora y me voy a venir a la oficina vamos a agarrar el dinero y después sencilla y llanamente vamos a aprovechar que el NPC está en la parte del depósito de hecho ahí lo están viendo ¿sí? y vamos a ir a sacarlo ¿sí? así que ya está no hay mucho más que comentarles estamos terminando el video del día de hoy no me tengo que olvidar de que tenemos que repasar lo que son ubicaciones de de los contrarrelojes que por cierto el contrarreloj de la semana si el semanal está grabado lo grabé con la power surge aunque creo que si buscan por el nombre está subido también con la con alguna otra moto así que bueno lo sacamos cobramos 10.000 subimos la fama del club así que por al menos 2 horas nos olvidamos de la fama del club así que podemos podría hacer un callo perico tranquilamente y despreocuparme por la fama del club y vamos al tema ubicaciones de los contrarrelojes antes de que toque la tecla de terminar de grabar y se me olvida para esto simplemente salimos del club casi toco la tecla que no quería tocar y abrimos el mapa así vemos el contrarreloj de de esto el contrarreloj normal de semanal si el de cypere flat no perdón el de canal de desagües si que está en la zona de cypere flat así que por las dudas si no lo hicieron les recomiendo que pase por la descripción si quieren ver como lo hice y si no vamos a ver básicamente es unir este punto con este punto o sea básicamente el recorrido que tienen que hacer es como indica el nombre ir por el canal de desagües si después tenemos el del rc bandito que es el de backlot city así que si están medios cancheros con la zona de los estudios richard majestics aprovechen si aunque en lo personal es una zona en la cual te puedes chocar con muchas cositas pequeñas sobre todo con el rc bandito y por último tenemos el del monte chilead oeste si contrarreloj de junk energy que yo les recomiendo que lo hagan todos los días porque estos últimos dos contrarrelojes rotan diariamente si y por cada uno te dan 50.000 y sobre todo este último no no necesitas nada para hacerlo simplemente ser un poco bueno con las bicicletas si así que nada igual en la descripción si quieren tienen los enlaces de cada uno de los contrarrelojes hechos por si los quieren consultar así que creo que ahí está ya todo bueno nada nos vemos chau chau chau